Donde van los caminantes A la tierra de migrantes La tierra de promisiones La tierra del tío Sam La tierra de promisiones La tierra del tío Sam Donde dicen los chamanes Que ahí les llovió maná Donde dicen los chamanes Que ahí les llovió maná Ya están pintando los trenes Ya se van los ilegales Ya están pintando los trenes Ya se van los ilegales Pa'l norte se van, pa'l norte Yo no sé si volverán Pa'l norte se van, pa'l norte Yo no sé si volverán Donde dicen los chamanes Que ahí les llovió maná Donde dicen los chamanes Que ahí les llovió maná Van dejando atrás sus pueblos Sus veredas y creencias Van dejando atrás sus pueblos Sus veredas y creencias La buena fortuna Quieren encontrar en estas tierras La buena fortuna Quieren encontrar en estas tierras Donde dicen los chamanes Que ahí les llovió maná Donde dicen los chamanes Que ahí les llovió maná Desde que Dios amanece Se les mira trabajando Desde que Dios amanece Se les mira trabajando Construyendo las mansiones De todos los millonarios Construyendo las mansiones De todos los millonarios Y también de los banqueros Que roban en Wall Street Y también de los banqueros Que roban en Wall Street Se afanan de sol a sol Se embran con amor la tierra Se afanan de sol a sol Se embran con amor la tierra Van llevar la producción Al granero del patrón Y va a traer a su mesa La tortilla y el frijol Y va a traer a su mesa La tortilla y el frijol Y va a traer a su mesa La tortilla y el frijol Y va a traer a su mesa Y va a traer a su mesa Y va a traer a su mesa